¿Cuántas habilitaciones se han otorgado en los últimos días? Entre ellas la del turismo interno, si queda habilitado el mismo. Habrá que esperar un poquito más para el turismo interprovincial. Y en este marco hay hoteles, por ejemplo, en la ciudad que reabren sus puertas. Estamos trabajando en uno de ellos con Cecilia Casabone para que nos cuente más detalles respecto a estas habilitaciones. Turismo interno, sí, Ceci. Buenas noches, Gaby. Bueno, como vos decís, los hoteles son parte de lo que es el turismo y esta posibilidad de volver a viajar. Y viendo, decías, vamos a hablar de la apertura de lo que tiene que ver con Santa Fe, con estas nuevas habilitaciones y posibilidades de todos los santafesinos de recorrer nuestra provincia y poder conocer un poquito más los rincones que nos ofrece. Pero para conocer más detalles de lo que está permitido, de lo que no, de a dónde podemos viajar, tenemos al secretario de turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandra Grandinetti. Bueno, buenas noches. Conocer un poquito, ¿no? Esto, decíamos, nuevas aperturas que se van habilitando, posibilidades, a medida que se acerca el verano, ¿qué se va a poder hacer de Santa Fe? A partir de un par de horas nada más vamos a poder viajar por todo Santa Fe y eso nos pone muy contentos. Y además, los cinco departamentos del sur de la provincia de Santa Fe van a poder recibir también turistas de toda la Argentina. Incluso sorprendidos, en buena parte, porque a pesar de que estuvieron cerrados muchos tiempos, muchos hoteles, hubo inversiones y hay inversiones muy importantes como la de este caso. Y nosotros creemos que vamos a tener una muy buena temporada. Ya hay reservas en hoteles en la ciudad de Rosario, de diferentes lugares, eso es lo que me decían antes de llegar hasta acá. Y creemos que va a haber también muchos santafesinos que se van a acercar hasta aquí para disfrutar de algo nuevo, cambiar de aire, dar vuelta a la página. Y eso significa trabajo, significa más recursos y divisas. Eso lo entendimos desde el principio con el gobernador Omar Perotti, pero también lo compartimos con Pablo Havkin, con Emilio Jatón en Santa Fe, en definitiva con cada uno de los que tienen la decisión de tomar alguna resolución con respecto al tema del turismo. Ahora, Secretario, en lo que respecta a lo que se habilita, esta posibilidad de viajar por Santa Fe, ¿cuáles van a ser los requerimientos para aquellos que vengan de otras provincias? Bueno, si hay algún impedimento, si tienen que presentar documentación, si tienen que tener una aplicación, como para ir saldando dudas, aquellos que ya están empezando a organizar su viaje. Lo primero es tener la aplicación para circular, que se llama Verano, que está en la página oficial del Gobierno de la República Argentina, para los que son los que llegan de otras provincias, ¿no? A la provincia de Santa Fe. A los santafesinos, nada, tener la aplicación COVID-19, y viajar, y disfrutar, y conocer. Y para los que vengan de afuera, como te decía, esa aplicación que nos da la trazabilidad, origen, destino, y la de COVID-19. Y nada más. ¿Quedó descartado el hisopado? ¿Quedó descartado la cuarentena? ¿Todo lo que tiene que ver con restricciones que en su momento se pensaban como un paliativo o una medida sanitaria? Quedaron totalmente descartadas, y además, anunciando que el próximo 22 de diciembre tenemos el primer vuelo, retomamos el primer vuelo, Rosario-Neuquén. Así que estamos también muy contentos, y esperemos que pronto podamos ir recuperando la posibilidad de tener más vuelos, más conectividad, y que no sea solamente una puerta de salida el aeropuerto de Fisherton, sino también de ingreso de muchos que ahora, como estamos promocionando en toda la Argentina, en nuestra provincia, nos vengan a visitar. Es clave, secretario, también la apertura de nuevos espacios, ¿no? Como son los museos, como son los espacios recreativos para los chicos. Esto se ha contemplado también en esta posibilidad de que, bueno, la gente elija venir a Santa Fe, pero también tenga esos atractivos, ¿no?, culturales y turísticos para poder visitar. ¿Cuáles son esos puntos principales que se han destacado para poder habilitar? A ver, los puntos destacados son todos, las de las ciudades de Rosario, las cercanías. Yo te diría que tenemos el quinto río más largo y caudaloso del mundo, que tenemos la historia única que tiene, que puede explicar el corazón de la Argentina, por los hechos que acontecieron en la provincia de Santa Fe, el Monumento a la Bandera, Punta Quebracho, el Campo de la Gloria, el Museo de la Constitución, donde decidimos vivir como vivimos actualmente, Pavón, en fin. La historia argentina pasa por la provincia de Santa Fe.